Bueno, como siempre, yo caminando, buscando novedades, y miren con lo que me encuentro. Un pequeño carrito, tipo, acá dice vintage, ven, acá dice vintage, ahí está, y este pequeño carrito es un lugar donde venden café, miren, y también bicicletas del estilo vintage. Acá también viene café de Brasil, miren, ese chico que atiende, guapísimo, acá hay otra bicicleta tipo retro, sobre una especie de un auto, miren ese auto, miren, como si fuera un descapotable, y acá arriba está la bicicleta, miren este modelo de auto. Y acá está el mundo entero, miren ese cómo da la sensación de que flotara, está con agua, y miren esta construcción de acá arriba, miren eso, es una belleza, esto es lo que y miren, oh, ahí está Sudamérica. Ahí está, bueno, algo más, debe estar más su ciudad, todo esto es un centro comercial, que he puesto ya fotos de la Navidad, que es una maravilla, miren esta bicicleta. Bueno, otra cosa más interesante, de esta belleza, me despido como siempre, con un Aucídense. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.